El promotor del Hospital Regional IMSS, Bienestar Chignahuapan, Oscar Victoriano Salas, nos informa los días en que están acudiendo a los barrios del municipio con la jornada antirrábica. Sí, el día de ayer inició la jornada y termina hasta finales de abril. En todo el municipio de Chignahuapan estamos aplicando vacuna antirrábica para perros y gatos con mayores de un mes. Bien, el día de hoy se vacunó Teoconchila con dos puntos de vacunación. Ahorita vamos para la comunidad de Palacingo a concluir la jornada del día de hoy. Y mañana vamos a estar en los barrios de Islahuaca y Tenezla. A las 9 de la mañana vamos a estar ahí por la iglesia de Longuito. Después a las 11 vamos al auditorio de Islahuaca y a las 2 de la tarde vamos a estar vacunando perros y gatos en el preescolar Rosario Castellanos del barrio de Tenezla. Y después vamos a un espacio que se llama el Ameyal que es también en el barrio de Tenezla. Y el día viernes vamos a estar en el barrio de Teotlalpan. A las 9 de la mañana frente al preescolar Guillermo Horta. Y a las 11 vamos a estar vacunando perros y gatos igual en Teotlalpan pero en donde le llaman, se llama el Alcanforo el lugar que está atrás del rancho donde hay hartos caballos. Y esos son los dos lugares que vamos a estar vacunando el día viernes. Y ya para la siguiente semana esperemos el calendario que nos emita el Ayuntamiento de Chinahuapan para poder saber horarios y lugares a los que vamos a ir a vacunar. Es importante que los propietarios de las mascotas vayan personas adultas, que no manden a los niños con sus mascotas porque es peligroso. Es importante que lleven a todos sus perros y gatos con bozal de preferencia, bien amarraditos, con lazos muy fuertes. Si los que tengan cartilla de vacunación antirrábica que la lleven, de todos modos nosotros les vamos a dar sus comprobantes. También recordarles que la vacunación antirrábica es para perros y gatos mayores de un mes de edad. No importa si están cargadas las hembras o están lactando las hembras. Es importante que todas las familias que tengan una mascota, es relevante que tomemos la responsabilidad de vacunar a nuestras mascotas. La rabia en humanos normalmente se transmite por mascotas y mascotas no vacunadas. Entonces estamos en buen tiempo y a la otra semana les estaremos informando qué barrios vamos a acudir. Todavía nos faltaría Loma Alta, Teotlancingo y el resto del municipio. Ya estaremos en contacto con ustedes enviándoles a través de las redes sociales y a través de este medio los lugares para vacunar en lo que resta del mes.